MÚSICA Marzo de 2004 era una fecha decisiva para la administración Bush. Se cumplía un año de la invasión de Irán y casi tres de la guerra en Afganistán. Siendo el rechazo las mismas más amplio que nunca por parte de la opinión pública internacional. Las pruebas que vinculaban a Saddam Hussein con Al Qaeda se desvanecían. Las acusaciones de que Saddam estaba construyendo armas de destrucción masiva se convertían en infundadas. Y la cifra de soldados abatidos por la asistencia iraquí afgana crecía de forma vertiginosa. Por otra parte, las elecciones presidenciales se acercaban y la popularidad de Bush había caído por los suelos. Exactamente, se encontraba 10 puntos por debajo de su rival, el demócrata John Kerry. Si los republicanos querían revalidar su mandato en la Casa Blanca y continuar con el macabro negocio de la guerra en Irak y Afganistán, iniciada por ellos mismos a partir del 11 de septiembre de 2001, necesitaban un golpe de efecto que movilizara nuevamente a la opinión pública norteamericana, en pro de su guerra mundial contra el terrorismo, pues el 11-S quedaba ya muy lejos. Ese golpe de efecto serían los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde morirían 191 personas y más de 2.000 resultarían heridas de gravedad. Exactamente 911 días después de los atentados de Nueva York y Washington. 911, una cifra en la que al separar el 9 del 11 obtenemos la fecha en inglés de dichos atentados. ¿Casualidad o algún tipo de clave secreta militar? A las pocas horas del atentado, Bush diría Los asesinatos de Madrid nos recuerdan que el mundo civilizado está en guerra. Nunca antes, un suceso allén de los mares había tenido tanta repercusión en los medios de comunicación estadounidenses. Josh Bush se colocaba 7 puntos por delante de Kerry. Por otro lado, el 1 de marzo de 2004 y sólo un día después de la visita del secretario general de la OTAN al Estado español, esta organización publicó una nota de prensa en la que anunciaba que iba a realizar su ejercicio anual de gestión de crisis CMX del 4 al 10 de marzo de 2004 en diversas capitales de los estados miembros. Una de ellas sería Madrid. El ejercicio consistiría en un simulacro de una operación antiterrorista en el que intervendrían multitud de personal militar y civil vinculado a la OTAN, que tendrían vía libre durante aquellos días para moverse por Madrid con toda clase de material militar. Algo que llevaron a cabo con total impunidad y sin control alguno por parte de las autoridades locales. Al día siguiente de que la OTAN diera por finalizado su ejercicio antiterrorista, sucedía la tragedia. Lo primero que sorprende a la hora de referirnos a los supuestos autores de los atentados del 11 de marzo es que aún no tenemos ni una sola imagen de ellos el día de los hechos en las diferentes estaciones de metro, a pesar de contar estas con multitud de cámaras de seguridad. Sorprendente fue también que todos los imputados en el juicio por los atentados no solo negaran su participación en los hechos, sino que los condenaran rotundamente. Algo atípico en unos islamistas fanáticos que deberían de estar orgullosos de sus acciones. Recordemos que muchos de ellos, como el egipcio, acusado desde el primer momento, tanto por la prensa como por la policía, de ser el cerebro del 11M, quedaron en libertad sin cargos. Pero para entender esto un poco mejor, conozcamos a los supuestos autores. Casi todos los acusados estaban bajo algún tipo de control policial, incluidos los supuestos autores materiales, pues se trataba de contrabandistas locales, chorizos de barrio, estafadores, traficantes de droga y en algunos casos confidentes de la propia policía. Unos integristas un tanto atípicos, que habían sido vistos en muchas ocasiones frecuentando prostíbulos. Estos poco castos terroristas, que carecían de todo tipo de experiencia previa en estas LIDES, según la versión oficial, fueron capaces de cometer el atentado más mortífero en la historia de Europa, llevando a cabo todos los preparativos con precisión milimétrica, sin un solo descuido y sin ser descubiertos por la policía. A pesar del impresionante despliegue policial ordenado días antes por el gobierno Aznar, el mayor en la historia de España, debido al riesgo de un posible atentado ante la cercanía de las elecciones generales. Es dramativo que fueran tan habilidosos en los preparativos y en la ejecución de los atentados, y tan inoperantes tras ellos, dejando multitud de pruebas incriminatorias. Unas pruebas que conducirían a la localización de los supuestos autores materiales en el piso de Leganés. La policía ya tenía sus cabezas de turco, unos mafiosetes del 3 al 4, que a nadie importaban y a nadie importarían. Lo sucedido en el piso de Leganés es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Murieron en el piso de Leganés los supuestos autores materiales? ¿Estaban ya muertos antes de las explosiones? Es más, ¿había alguien en aquel piso? Hasta la fecha no se ha mostrado a la opinión pública ni una sola prueba que demuestre que los terroristas murieron como consecuencia de la explosión. Con la desaparición de estos, desaparecía la posibilidad de que pudieran defenderse de los cargos que se les imputaban. Algo muy similar le sucedió a Harry Lee Oswald, el asesino oficial de Kennedy, quien murió cuando se dirigía a prestar declaración ante el juez a manos de un pistolero a sueldo de la CIA. Según la versión oficial, los terroristas se inmolaron una vez el piso había sido desalojado y a sentirse acorralados por los geos. Una versión que nos despierta múltiples interrogantes. ¿Por qué unos terroristas que no habían optado por el suicidio en los atentados del 11M, algo que hubiera dotado de mayor precisión a los mismos, deciden inmolarse ahora? ¿Por qué esperan a que el piso sea completamente desalojado, pudiendo haber causado otra masacre de haberse suicidado un poco antes, más teniendo en cuenta que el edificio no empezó a desalojarse hasta 5 horas después de la llegada de los primeros efectivos policiales? También es casualidad que en el momento de ser descubiertos, se encontraran juntos la totalidad de los supuestos autores y que dispusieran el material necesario para inmolarse y para hacer detonar los explosivos, algo que exige su tiempo. Por otro lado, según el testimonio de expertos en explosivos, tanto las explosiones de los trenes como las de Leganés, se asemejan más a las de los explosivos de tipo militar que a la Goma 2 u otros de los que habló la prensa y la policía, pues la explosión provocó humo, pero no fuego, es decir, lo mismo que provocó un explosivo militar como el C-3. Rocambolesca es también la historia del geo que muere en esta intervención, del cual nunca se nos mostró ni una sola imagen y que supondría la primera muerte en acto de servicio de un miembro de este cuerpo en toda su historia. Según la versión oficial, moriría como consecuencia de la explosión, sería enterrado a toda prisa y su cuerpo porfanado a los pocos días por supuestos familiares de los islamistas muertos. Un hecho que, de haber sido investigado, jamás se ha hecho pública la autoría del mismo. Finalmente, el cuerpo del geo, con la excusa de evitar que volviera a ser profanado, se incinera. De esta forma, desaparecía la posibilidad de realizarle una nueva autopsia en un futuro. En muchas ocasiones, a quienes denunciamos estos hechos como conspiraciones del poder para mantener su hegemonía, se nos exige pruebas. ¿Pero qué pruebas podemos aportar si se nos niega el acceso a ellas o simplemente son destruidas? Un ejemplo de esto último lo constituye la destrucción, a los pocos días, de los vagones de metro. Según un reciente documento de la Audiencia Nacional, emitido a petición de algunos familiares de las víctimas, los vagones que estallaron como consecuencia de los explosivos y los que resultaron dañados por los mismos, así como los raíles sobre los que éstos se encontraban, fueron mandados destruir por Renfe apenas dos días después de la tragedia. ¿Cómo es posible que se destruyan con tanta celeridad las pruebas más importantes de un crimen tan atroz como fue éste? Antes incluso de haberse celebrado ningún tipo de juicio. Tenían miedo a que se demostrara que el tipo de explosivos y su número, así como la forma de ejecutar el atentado, no coincidiera con la versión oficial, repetida hasta el hartazgo por los medios de comunicación del sistema. Una historia que entra en contradicción con el propio sentido común. Pues ¿cómo es posible que varias mochilas pudieran ser dejadas y permanecieran debajo de los asientos de los trenes, en plena hora punta, con los vagones atestados de gente, durante varios minutos, sin que nadie se preocupara por el contenido de las mismas, que algún amigo de lo ajeno quisiera apropiarse de ellas, o sencillamente, que una persona amable apercibiera al dueño de la mochila del hecho de que se la estaba dejando olvidada? Por el contrario, los terroristas tuvieron la suerte de que las mochilas permanecieron debajo de los asientos hasta el final, sin que se produjera ninguno de los anteriores supuestos. Es más, serían tan afortunados que ni una sola cámara de seguridad de las miles que hay en las estaciones recogería ni uno solo de sus movimientos. Según la policía, fue descubierta alguna mochila que no llegó a explotar con explosivos y un detonador bajo los asientos. Unas pruebas que coincidirían con las halladas en la furgoneta abandonada a las afueras de la estación donde tomaron los trenes y en la cual, casualmente, de nuevo la casualidad, había varias cintas con versículos del Corán que pertenecían a estos atípicos integristas que traficaban con droga, robaban móviles e iban a prostíbulos. Todo esto sirvió para crear el mito de las mochilas bomba debajo de los asientos. Un mito que la prensa oficial se encargó de reproducir a las pocas horas. Por otro lado, existen testimonios que afirman haber oído más de una explosión en un solo vagón e incluso explosiones fuera de los vagones. ¿Cómo se explica entonces la versión oficial? Según la cual solo se introdujo una mochila bomba en cada vagón. Se nos ha dicho que en la estación de Atocha solo hubo tres explosiones. En las imágenes ya se había producido al menos una. A continuación se produciría la segunda. Por lo que después de esta solo quedaba una. Juzguen ustedes si en las siguientes imágenes ven una o varias explosiones. Los atentados del 11 de marzo de 2004 formaron parte de un operativo militar puesto en práctica por la OTAN entre los días 4 y 10 de marzo. y que tuvo su colofón el día 11 con el asesinato de 191 personas y varios miles de heridos. El objetivo de este atentado era presionar a los estados europeos y especialmente a Francia y Alemania para que se implicaran con mayor decisión en la guerra yanquisionista en Oriente Medio algo que consiguieron. Por otro lado la administración Bush fue otro de los grandes beneficiados al revalidar su mandato al frente de la Casa Blanca por otros 4 años más tras vencer en las elecciones celebradas ese mismo año. Pero sin duda alguna los grandes beneficiados serían los propietarios de la industria armamentística al aumentarse el presupuesto destinado a gastos militares en todo el mundo. También los grandes magnates del petróleo fueron grandes beneficiados pues vieron cómo se reforzaba la presencia militar en Irak y Afganistán con la excusa de la lucha contra el terrorismo pudiendo de esta forma saquear el petróleo y otras riquezas naturales de ambos pueblos con más tranquilidad. Sin duda los más perjudicados serían de nuevo los pueblos del Ente Medio que padecerían un recrudecimiento de la barbarie imperialista por parte del integrismo occidental. El pueblo de Madrid sufrió la pérdida de 191 vidas y de cientos de mutilados de por vida. Al igual que veía como el resto de los pueblos del mundo cómo se iban incrementando la vigilancia el control y la represión sobre la ciudadanía. Por otra parte la ascensión del PSUEL al poder en nada perjudicó los intereses imperialistas. La retirada de las tropas españolas en Irak unas tropas que tenían una pura presencia testimonial se vio compensada de sobra con el redoblamiento de los efectivos en Afganistán así como de las tropas desplazadas en el Congo o Haití y la posterior colaboración en la intervención del Líbano. De todos modos España nunca dejó de participar en la guerra de Irak haciéndolo de una forma encubierta de diferentes maneras formación de policía del gobierno títere-iraquín permitiendo el aterrizaje en territorio español de los famosos vuelos de la CIA o colaborando en los interrogatorios de presos en Guantánamo. Con la victoria del PSOE la oligarquía española daba un lavado de cara a su farsa democrática sustituyendo a un desgastadísimo como Partido Popular tras ocho años en el poder Aznar tampoco salía tan mal parado después de dos legislaturas había decidido no volver a presentarse como candidato con lo que la victoria de Zapatero en nada perjudicaba sus intereses particulares él ya tenía planificado su futuro a los pocos meses empezó a recorrer los Estados Unidos y otros lugares del mundo agitando la islamofobia favoreciendo así los intereses de los promotores de la guerra en Oriente Medio entre ellos el magnate de los medios de comunicación y propietario de la nazifascista cadena Fox Rupert Murdoch del que más tarde se convertiría en asesor probablemente la reunión de las azores sirvió para ultimar estos y otros detalles como el posterior 7J en Londres la teoría de la autoría de ETA se ha revelado como una gran cortina de humo tras la cual han sabido esconderse muy bien los auténticos autores de la masacre es decir los grandes lobbies empresariales con intereses en la guerra agitada por los medios de comunicación más ultraderechistas consiguió además que muchas personas se sumaran a la versión oficial de una forma irreflexiva por miedo a ser tachados de fachas conspiranoicos también logró reforzar aún más la vascofobia en los sectores más reaccionarios de la sociedad española provocando que entre los días 12 y 13 de marzo un panadero vasco fuera tiroteado en su establecimiento por un policía de paisano y una mujer muriera en una manifestación independentista en Euskadi como consecuencia de los golpes propinados por la policía porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar a asesinar a destruir a la guerra a esta pandilla de psicópatas poco les importa tu vida o la de los millones de personas que mueren cada año víctimas del hambre el sida las guerras y otras plagas provocadas por ellos mismos por eso la humanidad solo tiene una salida y esa salida es la revolución solamente hace falta que tú lo creas en defensa de la humanidad hagamos que el capitalismo pase a la historia Música Música Música